Tengo muy buenos días compañeros, compañeras, maestros y maestros. Nosotros los niños de tercer grado les vamos a desclamar un poema titulado Al nuevo día de los que tengo apelos. Tío, pido, cargillán, coge los poes que se van. Los poes, saca mis hueitos donde están. Tengo muy cuidado, pollitos, no los abre su mamá, es necesaria que no hay ese cariño. Cló, cló, mazapal, mi señorito, ¿dónde están? Aquí estamos, mamita, aquí estamos gavilando. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Pío, pío. Gracias.